Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores Hoy en una nueva semana que empieza Sea el día que sea, sea el día que nos estés Escuchando el momento en el que ahora mismo Has decidido que te acompañemos En estas jornadas maravillosas que nos toca Vivir algunas más o menos fáciles Pero bueno, la cuestión es Vivirlas con esa sonrisa Con esa capacidad de superación Pero también con esa capacidad De tomar decisiones y sobre todo De tomar las buenas, que esto es lo más complejo de todo Hoy hablaremos de esto y mucho más Con alguien que de alguna forma Nos presenta un libro Fantástico del que tomar buena nota Que también nos puede servir de manual Hacíamos ese pequeño enlace en la entrevista De la semana pasada que también os invitamos a que la escuchéis En las que, bueno, pues yo soy de Bolivic Soy además de aquellos que te vienen varios en uno Desde las cuatro minas y demás Bueno, me encanta, soy un clásico Y todo ello pues representado en esta capacidad De tomar buenas decisiones En un libro que se llama Decidiendo en tiempos de paz y de guerra Hoy con nosotros su autor David Cabero ¿Cómo estás David? Bienvenido Muy bien, muy bien Muy contento de estar hoy con vosotros Un placer que nos acompañes Hoy la cosa va de David Si también me he saltado un poquito el orden Pero bueno, ya sabéis que esto de vez en cuando Va como me despierta el lunes David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Pues también fantástico Y me parece perfecto que te saltes el orden Que David Cabero se lo merece Hombre, claro Fantástico No, no, desde luego Y aquí hay una coña con el tema de los Vic Y es que es del todo cierto Si tenéis ocasión de vernos Desde nuestro canal de YouTube Al que invitamos que os suscribáis Que nos sigáis Que somos una comunidad pequeña Pero que cada vez va aumentando Pasito a pasito Como dice la canción Pero que además podéis ver Este fondo que se ha puesto Nuestro invitado de hoy Que representa Y os veréis Y ahora, bromas aparte O veréis representado Vuestra infancia Solo digo eso Así que oye Si nos estáis escuchando por podcast Pues bueno, acabar Porque ya puestos no os viene de aquí Y os vais a ver el vídeo En el canal de YouTube Así que bueno Hoy hablaremos de Cómo saber tomar buenas decisiones Que tomamos muchas a lo largo del día Y cómo saber tomar Aquellas que son realmente importantes Así que De todo ello aprenderemos Con nuestro invitado de hoy Pero antes El reto líder David Tomás ¿Qué nos planteas esta semana? Pues mira Esta semana Vamos a imaginarnos Por un momento Que te despiertas En tu cuerpo Pero que no sabes nada De tu vida De tu pasado De tus problemas De tus dificultades Imagínate que tú De repente Hoy cuando te levantas Por la mañana Te encuentras en tu cuerpo Una persona Pues puede ser Que tengas 20 años 50 80 No importa Lo que es importante Lo que es importante Es que te hagas la pregunta De qué decisiones tomarías Si no sabes absolutamente nada De tu pasado Y lo que quieres es maximizar La calidad de tu vida De tus decisiones Como hablaremos hoy Y de lo que vives Así que es hacer un ejercicio mental Y ver qué decisiones tomaríamos Si empezáramos hoy de cero No sabiendo nada De lo que nos ha pasado Y nos encontramos con un cuerpo De, en mi caso De 40 y algo años Oye, y aparte Muy bien llevados David Que ya David ya Bueno, pues se cuida Es alguien que siempre sabemos Que nos preocupamos siempre por él Porque es que no para No para No para En este caso Oye, lo tenemos ahí Sonriente Y con este reto líder Que como decíamos Bromas aparte Que, oye Es muy interesante Sobre todo Ver y tomar esas decisiones Sin tener esa influencia del pasado Muy interesante Esa perspectiva Yo si me encontrara Con esta carcasa actual Pues, hombre Seguramente las primeras decisiones Que tomaría Pero precisamente Serían los que Bueno, pues quizá Deberías cuidarte un poquito más Pero bueno Aparte de eso Vamos a entrar En materia Como decíamos Decidiendo en tiempos de paz y de guerra Este libro Resultado De los más de 20 años de experiencia De nuestro invitado de hoy Dirigiendo equipos Y bueno Reflexionando Como es lógico Acerca de cómo Pues liderarlos Pero antes David Nos gustaría saber Que es para ti Un lunes Que supone para ti Ese primer día de la semana Lo que supone un lunes Primero de todo Es reconectar Con el trabajo Porque llegas a la oficina O a veces lo haces a distancia Y es mirar Qué tienes en la agenda Y la primera decisión Es si lo que tienes en la agenda Es lo que te conviene o no Y a veces sabes que En empresas Estás en empresas Como más grande Menos amo eres de tu agenda Pero aún puedes decidir Y cambiar cosas Entonces es importante Visualizar la semana Reconectar con la gente Para todos aquellos En los que la gente Nos importa Reconectar con la gente Y empezar Y empezar a pensar Y a planificar Qué es lo que quieres sacar De esa semana Que empiezas Eso es lo que me significa El lunes Claro Exacto Lo que significa el lunes De alguien Como decíamos Es que bueno Siempre que pueda Intenta ser A muy señor De su propia agenda Pero claro Alguien que es Director general de BIC En Europa Y presidente de la Cámara de Comercio De Francia y Barcelona Que en su momento Además fue portero De balón mano Pues oye ¿Qué quieres que te diga? Has tenido una vida apretadita En la que tomar Muchísimas decisiones De ahí el resultado De este libro Más que interesante Al que os invitamos Que ya lo adquiráis Y lo leáis David Vamos a repasar La trayectoria De nuestro invitado Y luego como no A descubrir este fantástico libro Fantástico Pues vamos allá David Vamos a hablar De tu trayectoria Personal y profesional Hay que decir Que llevas 17 años En la compañía BIC Ahora ya con el El cargo de director general Para Europa Desde hace ya Casi casi cuatro años Y hablamos sobre todo Al principio De Nos gusta mucho Entender Un poco Pues la educación Que recibiste Los valores La formación Que te ha llevado Hasta donde estás hoy Que podemos asegurar Que es Pues el éxito Profesional y personal ¿No? Una Una posición privilegiada Donde ves Pues esto ¿No? Una empresa referente Con miles de empleados ¿No? Y con muchas decisiones A tomar Hablaremos Hablaremos de ello Muy bien Pues mira Quienes soy ¿No? Soy Al final Somos un poco Lo que construimos Y eso empieza Con la familia La familia La familia que inculca Lo que es importante Lo que hay que hacer Lo que no hay que hacer ¿No? Yo siempre lo digo Cuando los temas de ética No puede haber No puede haber Una duda ¿No? Si no está claro Es que no se étican las cosas Con lo cual Para mí la importancia Es eso Es los demás La ética Ser responsable En lo que haces Cuidar a los demás Las personas son muy importantes Tanto en la vida personal Como en la vida profesional Y eso se ha de reflejar Cada día Soy de las personas Que piensa Que haces lo que dices Dices lo que haces Y eso te hace coherente Y eso hace que nadie Espere sorpresas de ti Ni las tenga ¿No? Eso es un poco Soy yo La vida te lleva Muchos caminos Tú lo has contado Empecé jugando A balonmano En el Barça Y luego pues decisiones Me llevan a empezar A oír Hacia la escuela de negocios Y de la escuela de negocios A grandes multinacionales A emigrar Salir a trabajar en París Y luego a Grecia ¿No? Y desde Grecia Volver a Barcelona Con muchos más años En el En En la bolsa En el saco Y años también Quiere decir Como decía antes Pues también Que ahora nos hemos de cuidar Un poquito más Que era un poco Lo que comentábamos Del propósito Y ese Ese soy yo Y al final Lo que me gusta mucho Es eso Es el poder gestionar Hacer crecer la empresa Hacer crecer a la gente Hay dos Hay dos Yo le doy una recomendación A las personas Que es algo muy bonito Que ha hecho Las Naciones Unidas Que son los 17 Objetivos de sostenibilidad Yo me represento Me veo muy reflejado En dos Y es un trabajo Que hay que hacer Cuando hablas de propósito Quién eres Qué es lo que te gusta hacer Y son dos Que es el número 8 Y el número 4 Uno que lo que dice Es la educación de calidad Que al final Que intentas Pues Hacer lo que puedas Ir a instituciones Hablar O hacer un libro Y hacer que la gente Pues aprenda cosas Y eso quiere decir También la empresa Desarrollar a tu gente Darles el máximo No solo utilizar las cosas Para decidir Sino también utilizar Las situaciones Para que aprendan Y la segunda Es el trabajo decente Y el crecimiento económico Entonces estar en instituciones Como la Cámara de Comercio En la que puedes ayudar A empresas A crecer más Y a desarrollarse Entonces esto es un poco La guía Con una base de valores Aprendidos desde casa Que hacen Pues soy quien soy Para responder a tu pregunta Estos valores aprendidos en casa Si tuvieras que destacar Un par de ellos ¿Cuáles serían? Seguro que Alguno va con las personas Porque Lo insistes Y además En tu libro Lo remarcas La importancia al final De los equipos De una cultura De cuidar a la gente Yo diría Uno es pensar siempre En los demás Pensar en los demás Ser honesto y responsable En lo que haces Y con un trasfondo ético Esta es la Para hacerlo muy simple Y el propósito Ya lo he mencionado Pero si nos Ponemos en valores Estos son los valores principales Oye Esto es Es un máster de vida casi Dos ideas Pero que dos ideas Que si las aplicas Te cambian la vida Pensar en los demás Y ser Tener un propósito Ser ético Y bueno Pues hacer las cosas Con cariño El mundo Te llamó El mundo de la empresa Esto lo tenías siempre Contigo Fue más bien Por influencia familiar Que viste Algún negocio Como te fuiste Al mundo de la empresa Y no te fuiste Pues a lo mejor Algo más Más humanista Como una psicología O algo Algo distinto Yo cuando era pequeño Mis padres Los dos Trabajaban Con lo cual Me dejan con mis abuelos Y al medio día Mi tío Venía Y comía Con mis abuelos Y conmigo Y explicaba Sus Sus éxitos comerciales Un gran comercial De los tíos Que venden A su madre Y a su padre Treinta veces Cada vez por un precio Más alto Los buenos comerciales De antaño Y eso a mí Me generaba Una visión Seguramente Idealista O idílica De lo que es La empresa Y los negocios Y ahí Esa pasión Ese enganche Entonces mi padre Vino y me dijo Escucha Si tú quieres Te gusta La empresa Has de hacer Estudiar En una escuela De negocios Y te voy a decir Cuál Y vamos a ir Y a los 16 años Ya estamos En esa lógica De buscar Dónde iba a estudiar Que normalmente No es lo que hace Un chaval Yo jugaba Balón mano cada día Me entrenaba Todos los días del año En verano Muchas horas Empezábamos Los campos De tecnificación A las 6 de la mañana Y los terminamos Muy tarde Y fue ese Empuje de mi padre Y eso me llevó Pues a hacer Escuela de negocios Una parte De mis estudios En el extranjero Y empezar esa vida Esa vida Que se ha aproximado A la empresa Y a la economía En general Que bueno Y cuando Cuando empiezas Tu carrera profesional Hay un momento Que decides Marcharte Te vas a A París Habías estudiado allí ¿Cómo te marcó Esa etapa? El irte En este caso Fuera de España Luego estar en Grecia ¿Qué influencia Ha tenido en ti? Esa etapa Me marca De dos maneras Una Por el expertise Porque me pongo A trabajar En temas De auditoría Interna Y entro En el engranaje Cómo funcionan Las empresas Los procesos Las cuentas De explotaciones Etcétera Después de haber Trabajado en Arthur Andersen Y dos Porque en auditoría En una empresa Mundial Lo que haces Es viajar Entonces yo viajé En 15 16 países A través del mundo Teniendo 25 años Y pasando 5 4 5 semanas En cada país Aprendes algo La cultura del país Algo Conoces a gente Oyes idiomas Y ves como Un mismo negocio Puede tener Diferentes Route to market ¿No? Distribución Estrategia Y implementación En función De cada uno De los mercados Y eso es una experiencia Que en esa edad Pues es muy interesante Y luego justo después Me voy a la división De lujo De L'Oreal Elena Rubinson Primero Y luego Lancome Lancome Era una empresa Que facturaba 2.000 millones Yo era controller A nivel internacional Y aunque el trabajo De controller Cuando tienes 26 años Acumulas números Y lo que haces Es presentar números De forma Inteligible No haces mucho más No eres tú El que cambias Las grandes decisiones Eso te permite Estar en la mesa Con el vicepresidente Mundial De Lancome De estrategia Grandes directivos Grandes directores De marketing Que tiene Una empresa Como L'Oreal A nivel internacional Entonces Eso te abre Te abre los ojos Te abre al mundo Y es una experiencia Muy interesante Salir fuera Siempre es interesante Sea cual sea el puesto Y sea cual sea el país Con lo cual Es algo que aconsejo siempre Y mencionabas Ahora estos directivos Que habías aprendido tanto ¿Qué idea recuerdas Que digas Wow Esto me lo tengo que llevar En la mochila Y guardármelo Como algo que me acompañe En mi vida profesional? Recuerdo un directivo Pierre Caban Se decía Era director financiero Y era el director De control Era el director financiero De toda la división Una persona muy importante Llevaba Llevaba unos 5.000 millones De euros de gestión Hace más de 20 años Y él me dijo Como financiero Uno de los consejos Que me dio Es como financiero Tu trabajo No es recortar presupuestos O decir que es demasiado La inversión A veces es al contrario Es decir Que con esta inversión Que vas a poner De 500 millones En esta campaña No va a ser suficiente Y pienso que necesitas 1.000 Y este es el financiero Que es un financiero Que entiende el negocio Es un financiero Que lo que hace Es calibrar Esas posibilidades De ganar Una vez se asignan Los recursos Y te hace repensar Tu rol Que no es ese De reportar beneficios Perdón A corto plazo Sino más bien Lo que es Lo que haces Es pensar En largo plazo Y como tus decisiones Lo que van a hacer Pues es condicionar El éxito O el fracaso Y a veces Lo que hay que hacer Es poner más dinero Y tomar Y tomar más riesgo Y eso Para mí Viniendo de un director Financiero Era como una revelación Porque no es lo que esperaba Qué bueno Y bueno En un momento determinado Entras en BIC En el año 2005 Han pasado 17 años ya Para 18 Y bueno Sigues en la misma compañía Y estoy convencido Que te han llamado A la puerta Muchas veces ¿Qué hace Que te quedes En esta compañía Y luego Si nos puedes contar Entras como Finance Manager Y acabas siendo Director General Para toda Europa ¿Qué tiene que hacer Alguien para tener Ese éxito profesional Que tú has tenido? Lo primero que hay que hacer Es entender Lo que quiere la empresa De ti Hay gente que no se adapta Que cambia el tiempo Cambian los tiempos Los vientos Si no te adaptas No entiendes Piensas que haces ser el mismo Y al final Hemos de aprender A adaptarnos Porque el mundo cambia Y esto era verdad Hace un tiempo Es verdad Hoy Y va a ser verdad El año que viene Con muchos cambios Que van a surgir Por situación De geopolítica Y situación de economía En general Entonces Para contestarte Primero La adaptación ¿No? Perdona Porque la primera pregunta Has hecho dos ¿Qué ha hecho Que estés tantos años En la compañía? Porque al final Claro Con tu visibilidad Pues seguro Que recibes Decenas de propuestas ¿No? Pero al final Sigues en una empresa Entiendo que tiene que tener Algo especial Para conseguir Esa vinculación Tan grande La gente Se queda Se quedan las empresas Por dos o tres razones Una es por su jefe Lo que pasa es que los jefes cambian Pero una es el jefe Normalmente no se van por dinero Dinero es un añadido La segunda Es Por el proyecto Y no lo pongo en orden Voy poniendo varias ideas El jefe seguramente Es el más importante Pero todas son importantes Y para cada persona Pues cambia El orden El proyecto Y la tercera Que quizás Es la más difícil de explicar Es la cultura ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo se discute En esa empresa? ¿Cómo se resuelven Los conflictos? ¿Cuáles son esos Esos comportamientos Permitidos No permitidos Lo que está Por debajo Del iceberg Que no se ve ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los rituales? Etcétera ¿Cuáles son los valores? Hablabas antes de valores ¿Cuáles son los valores? Entonces eso te hace sentir Más o menos cómodo Te hace sentir Que cuando tu jefe Se comporta Se comporta como tú También lo harías O no Y te ves más reflejado Y hace que tengas ganas De quedarte También es verdad Que en esos 17 años Con 5 o 6 puestos Las gracias Y luego Y por descontado Te quedas Entonces eso Yo pienso Que son las razones Principales Y luego te preguntaba Cómo llegas a ser Director Pues en este caso De toda Europa ¿Qué características Piensas tú Que necesita una persona Que quiera triunfar Profesionalmente No sé si es la escala Que has hecho tú Pero al menos Son una escala Que se vaya acercando Bueno Primero todo eso La evolución Depende De tu capacidad De adaptación Y de aprendizaje De cada vez Decidir mejor Pero Depende también De la suerte Y eso no lo decimos Decimos siempre Cuando aciertas Porque has tomado Una decisión Y cuando fracasas Porque has tenido Mala suerte Eso es lo que hacemos Todos los directivos Y ejecutivos Y si no lo hacemos Lo pensamos Entonces Aquí lo interesante Yo diría Es que el líder El ejecutivo La persona que quiere Pues 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 crecer Cada vez tener Más personas Yo diría que hay Cinco elementos Muy importantes Que destacaría El líder Es una persona Primero Que tiene Es capaz de crear Una visión Una visión Para su empresa O para su unidad De negocio Para su equipo Y en la vida Pues a la que vas Subiendo Es de tener Cada vez más Desarrollar Esa capacidad De generar Esa visión Que no la tienes Seguramente A los 18 años Al cabo de un tiempo Cuando has visto Mucha gente Has visto Esta capacidad De otras personas Vas aprendiendo Y lo desarrollas La segunda Es una capacidad De comunicación Poder comunicar Esa visión De una forma De generar Que genere Compromiso A todos tus equipos Y que tengan Tengan ganas De tirar contigo Ir contigo Esta es la segunda La tercera Es capacidad De decidir Si eres indeciso O te cuesta Tomar decisiones Pues para ir subiendo Has de ir desarrollando Esa capacidad Y no tener miedo Decidir Y actuar La cuarta Es pasión Pasión por lo que haces Si no tienes pasión Es muy difícil Ir creciendo Porque lo que haces Hay un momento Que te estancas Y la quinta Que yo diría Es un 4 más 1 Porque estas 4 La tienen la mayoría De los líderes La quinta No la tiene todo el mundo Que es el interés Genuino Por las personas Y eso aún Tenemos mucho trabajo Hay muchos líderes Que les falta mucho Y eso es algo Que se ve Que los equipos Lo ven muy rápido Exacto Y que es Es un pilar ¿Verdad? Pero hasta ahora Parecía que bueno Pues no era tan importante Ahora yo Si ya queremos hablar Porque has mencionado Hay que saber decidir Vamos a hablar De tu libro Decidiendo Que he tenido la suerte De poder leerlo Además es un título Decidiendo En tiempos de paz Y de guerra Que creo que lo habías Ya editado Antes de que empezase Esta fatídica guerra Pero bueno Vamos a hablar De decisiones Además me gustaría Comentar que este es un libro Que tiene una causa benéfica Es decir Que todos los Los ingresos del libro Tienen una causa benéfica ¿Nos quieres contar un poco Bueno aparte Además de la causa Y que la podamos apoyar También un poco El motivo O la idea De crear el libro Que para mí Desde luego Es un manual Imprescindible Para todas las personas Porque todas Tenemos que decidir Y es verdad Que en muchos casos A veces nos falta claridad Nos falta criterio Para saber Cómo tomar las decisiones Si el propósito De este libro Es doble Por una parte Es compartir Es compartir Experiencia Conocimiento Y esperar Que a través Del libro Pues haya gente Que aprenda Que refuerce Conocimientos Que ya tiene O le haga reflexionar Y pensar Y eso le permita Con el tiempo Decidir mejor Ese es el primer Es un propósito De compartir El segundo Es un propósito De ayudar A una asociación Que es Net Mentor De líderes En Europa Y esa asociación Lo que hace Es ayuda Principalmente A startups A todos esos 15.000 líderes En Europa Que lo que están haciendo Es pasar tiempo Para ayudar A generar Crecimiento económico Por una parte Y ese crecimiento Genera también Puestos de trabajo Que es muy importante Para esta asociación Con lo cual Financiando la asociación De una forma indirecta Lo que hago Es potenciar Empresas Que van a generar Puestos Y que van a generar Economía En este caso Economía Digital Nuevos modelos Negocio Y Etcétera Y esas son Las dos Las dos razones Por las cuales Me he pasado Un año Pensando Y escribiendo Y cambiando Y acabando este libro Hay una frase Que citas En el libro De Phil Macro Que dice A veces tomas La decisión Correcta A veces Haces que la decisión Sea correcta Que Resume A veces Un poco Ideas del libro Lo que decías También hablabas De la suerte No solo es Que la decisión Sea correcta Sino lo que tú Haces con ella Para que acabe Siendo la decisión Correcta Si Yo te voy A dar un ejemplo Y ahí hay un tema De suerte De lo que tú haces Lo que tú cambias Tienes Tú tienes un bar En un barrio Y delante del bar Viene Y monta En una escuela Tienes suerte Has tenido suerte Porque tienes el negocio hecho La cuestión es ¿Qué haces con esa suerte? Claro Y si una persona No hace nada Pues Ha sido exitoso Gracias a la suerte Si la persona El propietario del bar Lo que hace Es por la mañana Poner Croissants Al mediodía Bocadillos O ensaladas Para los alumnos Que no quieren Que están en bachillerato Ya no quieren comer En el colegio Y se van de vez en cuando A comer en el bar Por la tarde Como que hay Extraescolares Y los niños Hacen básquet Pues los padres Que se sientan Y se toman Una cerveza O un café O lo que sea Entonces Lo acompañas Si vas cambiando Tu oferta Lo que estás haciendo Es aprovechando esa suerte Entonces las decisiones Una parte importante Es eso Cómo yo adapto Mis decisiones A veces Cambian cosas Y yo hago con una decisión La hago buena Que es lo que Lo que dice la frase La idea La hago buena En la forma Que la implemento Y la cambio Y la adapto Porque muchas veces Tenemos una decisión Que es buena en teoría Pero que la práctica Hace pues que Su implementación Sea muy difícil Y hay que ajustarla Exacto Al final es también Pues esto Aprovechar esa suerte Saberla adaptar Y tomar esas decisiones Que harán Que aquello funcione Luego en el libro También nos hablas Pues esto Justamente de tiempos de paz Tiempos de guerra Cómo las decisiones Son distintas En un momento De crecimiento económico De oportunidades Pues las decisiones Tanto empresariales Como personales Son distintas Que en tiempos de guerra Me ha llamado la atención Y me ha parecido muy útil Una serie de criterios Que compartes Para tiempos de guerra Que bueno Parece que estamos Yendo hacia allí Al menos la guerra Física la tenemos Y luego Tiempos difíciles En cuanto a economía Veremos A ver al final Qué va a ocurrir Pero dices En tiempos de guerra Hay que dar dirección Y esperanza Explicar bien Explicar bien los cambios Explicar lo que se avecina Segundo punto Pensar en la gente Primero Explicar Qué gana Cada uno Con los cambios Que van a llegar Y en la misma línea Hablas de Tres Transparencia Explicar Al equipo Sin tapujos Cuál es la situación A mí la verdad Es que estos tres consejos Me parecen Extraordinarios Es decir Esto si lo aplicamos Tanto en tiempos de paz Como en tiempos de guerra Conseguimos Pues una relación Mucho mejor Con nuestros colaboradores Y que al final Se sientan mucho más implicados Y vean hacia Hacia dónde vamos No sé si quieres Explicarnos Cómo llegas a estas ideas O cómo las podemos aplicar Sí La fórmula De confianza De qué gana cada uno Con lo que va a hacer Y con lo que va a esforzarse Y la transparencia Funcionan siempre Como tú dices El tiempo de guerra Es un acelerador ¿Qué quiero decir? Cuando hay guerra Tiempo de guerra En el sentido Guerra económica Depresión Dificultades Hay tres elementos Que es lo que yo llamo La PEC Política La política Las emociones Y la cultura Que lo que hacen Es amplificar Una situación La política Quiere decir Que mi jefe Porque quizás Piensa que va a perder El puesto Está mucho más nervioso Y me va a presionar Mucho más O yo lo voy a hacer Con mi equipo Etcétera Etcétera Esos temas políticos Hay que decir Que cuándo Cómo me presento Etcétera Las emociones Porque el miedo Cuando dices Voy a perder Mi puesto Eso es miedo Y el miedo Paraliza Y la cultura Lo hemos hablado Lo hemos comentado Como comentado antes La importancia de la cultura Entonces cuando hay Cuando hay crisis Todo esto cambia Y genera mucho más impacto Con lo cual Generar confianza Es aún mucho más importante Porque si hay una crisis La cuestión es Esta empresa se va a salvar Este jefe va a ser Suficientemente bueno Para tomar las decisiones Si no lo pienso En un tiempo de guerra Esto me va a generar Un impacto Mucho más grande Cuando todo va bien Que si el jefe Se equivoca Pues tampoco pasa nada El que gano yo Porque me van a pedir Más esfuerzo ¿Qué pasa en las crisis? Es siempre igual En las crisis Cobras menos Y trabajas más Siempre ha sido así He pasado muchas crisis Y siempre lo mismo Entonces si has de trabajar más Y lo has de hacer Con la misma sonrisa Que gano al final Yo como empleado Yo como parte del equipo Que gano Gano experiencia Me hace mejor La empresa me lo va a devolver De otra manera Entonces explicar el por qué Hay que tomar Determinadas decisiones Y al final Que ganamos todos De forma colectiva Y de forma individual Es muy importante Y la transparencia ¿Por qué? Es la tercera Porque en un momento De crisis El problema que tienes Es que Todo el mundo Se imagina Lo peor Que es visualizar Qué va a pasar Reestructuraciones Cambios Etcétera Cualquier cosa Que digas Va a ser primero Tomado contra ti Esto es lo que dicen Los abogados Pero es que además Además Aunque no lo digas Por tu postura Por tu Por cómo Si sonríes Si no está muy serio A David últimamente No le vemos El imaginario va a hacer Pues que Si tú no ocupas Ese espacio Y comunicas Y dices de forma transparente Lo que pasa Y eso no quiere decir Decir siempre todo Eso quiere decir Ser 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 Honesto Ser honesto No quiere decir decirlo todo A veces hay cosas Que no se pueden decir Porque aún no están confirmadas Porque antes han de salir A prensa O cuando digo a prensa Porque cuando tienes Una empresa cotizada El mercado de valores Te pone muchas condicionantes Entonces Y bueno Pues los empleados Lo aprenden con la prensa Por decirlo así En el mismo momento No lo aprenden antes No puedes hacerlo Entonces la transparencia Es la honestidad De decir Lo que puedas decir Lo dices Pero lo dices correctamente No engañas a la gente Luego si hay cosas Que aún no puedes decir Lo que haces es decirlo Lo más pronto posible En el momento en que tú puedes El sistema te permite Entonces esto es muy importante Y entonces para mí Como tú decías Son cosas que funcionan siempre Pero momentos de crisis Son aún más clave Porque la tendencia Es para muchos En no hacer estas cosas No comprometerse En posicionarse Etcétera Entonces en un momento De crisis Es el momento Que vamos a vivir Desgraciadamente Pues pienso Con cierta celeridad Seguramente el año que viene Pues todo este manual Lo que intenta Es darte ideas Para pasarlo Lo mejor posible Yo también diría He puesto la cultura ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado A trabajar de una forma Con un equipo Intenta mantenerla En el momento de tempestad Lo peor de un equipo Es cambiar las formas Por la prisa Y por la presión Y esto lo vemos En el fútbol Equipos que están perdiendo Y están al minuto 75 ¿Y qué hacen? Cambian la forma de jugar Porque ya se ha perdido El control Y ahí entonces Generas mucha inseguridad Entonces la cultura También es una parte importante En el libro También nos hablas Del proceso De toma de decisiones Es muy útil Y desgranas muchos puntos A mí hay uno Que me ha llamado la atención Que hablas de los sesgos De equipo Porque nosotros Al final pues esto Oye pensamos Este equipo Es muy innovador Este equipo No toma decisiones rápido Y todo esto Nos influye Hay otros condicionantes Hablas de la importancia Del tiempo De poner un punto De mira en el horizonte No sé En este proceso De decisión Que te apetece contarnos Porque bueno Es muy útil Todo lo que nos explicas En el libro Si los sesgos El problema del sesgo No es Eliminarlos Que pienso Una tarea Casi imposible Es ser consciente Te voy a dar un ejemplo Si eres una persona Muy precavida El sesgo Que te va a impactar Una decisión Es que seguramente Vas a Si es una decisión Con riesgo Mucho riesgo Vas a intentar No tomarla O vas a A retardar La decisión Eso es un sesgo Si eres indeciso Pues aún más Si eres una persona De acción El sesgo Que te puede generar Cuando ves un problema Es ir ya directamente Decidir Sin pensar opciones Decir lo que vas a hacer Y hacerlo el día siguiente Y ese sesgo Que es un sesgo Personal De cómo eres Yo diría Psicológico De la persona Te puede hacer Te puede llevar A una equivocación Entonces los sesgos Cuando hablamos De los sesgos De equipo El problema Es que cuando hay sesgos De equipo De equipo De líder De personales El que sea Es ser consciente De ese sesgo Para de alguna forma Controlarlo O que alguien Te lo controle Ejemplo Pues si tú Eres una persona Muy precavida Pues quizás Vas a triangular Tus ideas Con personas Más arriesgadas O con más gusto Por el riesgo Y la decisión Para ver Si tienen la misma La misma opinión Que tú Si tienen la misma opinión Si harían lo mismo Y si no harían lo mismo Si es un tema De sesgo O es un tema Que tienen otra idea Entonces ahí Es como tú eres Consciente de ello Y como puedes jugar Con el equipo Para que el sesgo No sea el que te haga Decidir Erróneamente El punto de mira El horizonte La gran dificultad De los directivos Es decidir Lo que es bueno Para el largo plazo Sin Sin generar Impactos Negativos A corto O al revés Lo que es bueno Para el corto Sin hipotecar Tu futuro Entonces El punto de mira Es muy importante Y hay que preguntarse Siempre Esto que decida hoy Es Is the hard right Es la decisión dura La buena que hay que tomar Aunque quizás Tenga un coste En el corto plazo Or is the easy wrong El easy wrong Es lo fácil Lo más fácil Pero que a largo plazo Lo voy a pagar Entonces el punto de mira Lo que te hace Es si piensas En el largo plazo En esa empresa ilimitada Que va a vivir para siempre En una empresa ilimitada Esto es lo que hay que hacer O no Y esta es una gran cuestión Que nos lo ponemos poco Porque todo el sistema Nos hace converger En el trimestre El año El decidir hoy El bonus mío De la gente Etcétera Etcétera Del libro Me encanta El resumen final El decálogo Para tomar buenas decisiones Y lo que viene después Que es Toda una serie de herramientas De verdad Imprescindibles Para tomar decisiones Tenéis ahí Una serie de gráficos Extraordinarios Que yo creo Van a quedar En mi mesita de noche Y los voy a A usar Porque al final Todos tomamos Decisiones Más a corto Más a largo A mí Me gustó una vez Escuchaba A Bezos Que decía Oye es que yo Lo que estoy haciendo hoy Estoy decidiendo Para de aquí Cinco años O sea Yo mi trabajo es Hoy Tengo que tomar Dos o tres decisiones Pero que son No para ahora Sino que son Para de aquí Cinco años Que esto Yo creo que Si lo llevamos A nivel personal Va un poco también Con el reto Que planteaba La semana pasada ¿No? Oye ¿Qué es lo que quieres hacer A nivel constante? Que también es importante Que pienses Bueno La decisión que tomo hoy ¿Cómo me va a impactar De aquí diez años? ¿No? Y tener ese equilibrio Pero bueno Ahí te quería preguntar Si bueno En tu vida ¿Cuál es esa decisión Que dices Wow Esta decisión Es la que estoy más orgulloso Que he tomado Si hay alguna Que nos quieras compartir Bueno Yo pienso Una es Escoger la universidad Eso fue una gran decisión Que la escogí Pero me vino Influenciada Pero mi padre Tenía razón La segunda En su momento Cuando mi padre Estaba trabajando Fuera En Argentina Me dijo Si te quedas En Barcelona Toda tu vida Limitarás Tu potencial Ahora es salir fuera Y eso no lo veía Bueno Salir fuera Me preguntabas Por ir a París Y abrir el mundo Fue una gran decisión Y es algo que recomiendo Pues es Abrirte a otros países Y otras culturas Y luego Pues yo pienso Que hay muchas decisiones Que ha sido tomando En la vida Importantes Familiares Personales Entonces no me gusta Poner una por encima De la otra Pero si Si nos quedamos En el ámbito Más profesional Estas dos Donde estudiar Y salir fuera Y trabajar fuera Y con equipos Muy diversos Yo pienso Que me han ayudado mucho Y estoy contento De haberlas decidido Porque en su momento Pues era algo Que era menos obvio Hace 30 años Gente que salía Al extranjero Con 25 años Pues era Menos que hoy Con lo cual Es una decisión Pues que De la que aún De la que aún Estoy contento Oye, fantástico Y te abre la mente Y bueno Y el resultado Ahí está Lo podemos ver No solo donde has llegado Sino también Pues todo lo que nos compartes Y esas ideas Que demuestran Oye, que al final El éxito siempre es Con las personas Os recomendamos a todos Decidiendo Recordad que es un Es un libro Además con un fin Social Que va a ayudar A que cada vez Haya más empresas Innovadoras Y que creen Puestos de trabajo Nos queda la última Pregunta David Es a ti ¿Quién O qué te inspira? A mí me han inspirado Decía el líder Que he empezado Con la visión El visionario Siempre me han inspirado Líderes visionarios Entonces Yo destacaría uno Por encima de todos Que es Bill Gates Que visualizó el mundo Hay un libro muy bonito Que escribió Hace 30 años The Road Ahead Que cuando lo lees Te está describiendo El mundo que tenemos hoy Y lo escribió hace Pues 30 años Antes Entonces una persona Que ha sabido leer El mundo Y ha creado Una gran empresa Y es una de las personas Pues en las que tengo Me genera mucha inspiración Por eso Por lo listo Que fue Visualizando Pero también Creando un equipo En ese momento Buscando Él no era Sales and marketing Muchas empresas Tienes el visionario Pero no se dan cuenta De la necesidad De alguien Que sepa implementar Las cosas Y formaron Un gran dúo Y es algo que Y se dio cuenta También luego Cuando había que cambiar Y ha puesto ahora Satya Nadella Que es el tercer El tercer CEO De Microsoft Y con lo cual Bill Gates Para mí es una Es una referencia Y es una persona Que me ha inspirado siempre Nos quedamos con Bill Gates Además tiene el tema Que él Si no recuerdo mal Fue el instigador Del Giving Pledge Que ha conseguido Que centenares De bilionarios Se comprometan A ceder Gran parte De su fortuna Por causas benéficas Es decir Que mucha gente Le critica Pero oye Esta parte Sin duda Va a tener un impacto Mundial Y esto Bueno Las generaciones Que vengan Lo reconocerán Está haciendo Un gran trabajo En África Etcétera Sin duda Pues nada Edu ¿Tú cómo Tomas decisiones? Creo que hoy Las tenemos ya Un poco más claras ¿Verdad que sí? Sí Aparte es eso Se mezclan Las profesionales Con las personales Bueno Es un constante Es un constante Hasta incluso Decidir qué comer Esto también pasa A veces La cuestión es Oye También guiarte Un poco Por el instinto Y sobre todo Sobre todo Leerse el libro De nuestro invitado De hoy Para ir afinando Oye Que no pasa nada Oye Si tomas una decisión No ha sido lo correcta Bueno Pues de ahí Te llevas un aprendizaje Fantástico Pero bueno Si tienes ese libro Tienes esta fantástica Propuesta Que os hacemos hoy Este libro De David Cabero Pues hombre La verdad es que vale Mucho la pena Pues eso Decidiendo En tiempos de paz Y de guerra En este resultado Este libro Resultado De estos 20 años De experiencia De David Cabero Que se dicen rápido Pero que en realidad Pues bueno Como ya veis Hoy nos lo ha contado Como si no hubieran sido nada Así cosa que se agradece La proximidad Y la naturalidad De nuestro invitado De hoy David Cabero Ha sido un auténtico placer Que hoy nos hayas acompañado Te deseamos toda la suerte Y cuídate mucho Muchas gracias Un placer de estar hoy Con vosotros Y David ¿Qué les decimos A las inspiradoras Y inspiradores En esta semana tremenda Que empieza? Pues primero de todo Como siempre Gracias por ser parte De esta comunidad Después también Agradecerle a David Cabero Porque su agenda Es compleja Os lo puedo garantizar Y que nos des este ratito Para escucharte Para aprender contigo Es fantástico Y luego Recordaros el reto líder Esta semana Imaginar que os despertáis En vuestro cuerpo Sin saber nada De lo que os ha pasado En la vida Y qué decisiones Tomaríais Para maximizar Vuestra vida Vamos a A seguir decidiendo Esta semana Esperemos que Para bien Ánimo Feliz semana Disfrutar muchísimo Suscríbete A nuestro canal De Youtube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores A Número A Número A Número CC por Antarctica Films Argentina